Muy buenas mis bajoquillas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Empires of the Underground En el vídeo anterior desbloqueamos la colonia de contraparte Donde están las hormigas de mandíbula trampa, las legionarias y las esclavistas creo que eran, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es probar esa colonia Vamos a darle a jugar y al modo libre Y se supone que lo tenemos por aquí, aquí lo tenemos contraparte Vamos a jugar con la contraparte A ver, esto lo vamos a poner en nominación Nombre de la partida, a ver, nombre de la partida le vamos a poner contraparte, ¿no? Contraparte, ahí está Dunas, ¿jugamos dique? Hace tiempo que no jugamos en dique, ¿no? O isla fluvial, creo que hace más tiempo aún Venga, vamos a jugar en isla fluvial Venga, vamos a poner todo esto, rosa Bueno, para elegir al aliado y a los enemigos Lo que vamos a hacer es utilizar esta página que usamos muchas veces Vamos a poner que nos genere un número desde el 1 hasta el 8 Número de resultados, 1 Entonces, el número que aparezca ahora va a ser nuestro aliado Le damos a generar número Nos sale el 5 Vale, entonces nos venimos por aquí y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 Y nos toca la hormiga colorada Vale, eeeh... Eclosionar no tiene costo... No sé cuál cogíamos... Creo que cogíamos la vigorosa, puede ser Venga, vamos a coger la vigorosa, por ejemplo Lo vamos a poner de color amarillo Y vamos a hacer lo mismo con los enemigos Le damos a generar otra vez un número Nos toca un 7 Entonces, uno de los enemigos va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hormiga negra pequeña Y el otro Le damos a generar número El 4 1, 2, 3, 4 Cortadoras de hojas Hostia, va a estar esto jodido, eh A ver Este grupo lo ponemos con nosotros Este lo ponemos en el grupo 2 Y lo tendríamos todo listo ya, ¿no? Eh, yo creo que sí Venga, vamos a darle a comenzar el juego Vamos allá Venga, ya hemos llegado ¿Dónde tenemos comidita? Aquí, rápida, mira Aquí y ahí Vamos a ir por esto rápido Ahí Venga, vamos a coger esa comida Eh... Tenemos que marcar también Ostras, que le gusta la salida, ¿no? Aquí Abajo Ahí está De lujo Venga, cógete algo de comida Tenemos que ir hacia arriba Porque tenemos que poner el depósito de alimentos Aunque deberíamos de coger primero A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer así Grupo 1 Que me pasa muchas veces Vamos a coger un poco de comida Porque así cuando lleguemos aquí al final Y hagamos el depósito de alimento Puedo poner casillas de alimento Parece una tontería Pero es importante Hacerlo lo antes posible Vale, supone que ahí han cogido comida Van a coger un poco más Se nos va a llenar Pero no pasa nada Perfecto Venga, vamos a ponerlo así Venga, estamos a punto ya de llegar Ahí está, perfecto A ver, vamos a poner el depósito aquí Porque aquí tenemos un enemigo Vamos a hacer así, por ejemplo Ey, venir Mira aquí Aquí va a estar nuestro depósito Vamos a romper así un poquillo Que tengamos espacio para entrar Mira, ya vamos perdiendo Esto ya Ah, señor, señor Venga, vamos a ir poniendo ya alguna casilla Así Por ejemplo A ver, las hormigas que tenemos Mirad Bueno, tenemos la obrera Esta creo que es la legionaria mediana Si no me equivoco Aquí tenemos la esclavista Las de mandíbula trampa Y estas son las legionarias Ya las potentes Y mirad Cuentan 170 de alimento ¿Eh? 170, chaval Eh, venga Esto Vamos a romperlo Por aquí así Ahí Pelujo, ¿no? Venga, vamos a poner todas aquí Y vamos a coger esta comida Deberíamos de También Hacernos aquí Alguna cámara ya Ahí está Mira, vamos a hacer una cámara aquí Vamos a hacer otra por aquí Espero no desbloquear eso de ahí arriba Venga, aquí Comida Rápido Vamos a romper ya, creo yo, aquí Vamos a romper aquí Y, mira, estas valen Creo que 40 de alimento Vamos a poner de estas ya Mira, el problema es que ahora Al estar tan lejos El depósito van hasta allí Pero bueno No pasa nada Vale, mira Nuestro equipo Se ve que nuestro aliado Ya ha salido Mira, tengo aquí Puedo entrar a su hormiguero Al hormiguero del aliado Mirad Tienen aquí ya Esto Tienen aquí material, ¿eh? Vale Vamos nosotros a lo nuestro Mira, ya están rompiendo por aquí Vamos a empezar ya a poner Aquí material Venga Venga, vamos allá Mira, ya salen por aquí Perfecto Vamos a coger esta poca comida Que nos queda aquí Venga, nos quedan ahí seis Ya sale todo ahí Perfecto A ver, vamos a romper aquí Vamos a hacer esta cámara Y la dejamos ya preparada, ¿no? Estas las vamos a poner aquí Tenemos setenta de alimento Yo creo que me puedo poner otra Esta Venga, esto lo vamos a poner así Vale, bien, ahí lo tenemos Vamos a esperar que nos pongan Esta casilla Ahí está Y tenemos que empezar ya a salir, ¿eh? Vamos a salir Aquí tenemos comidita y cositas Pero es que esto Aunque esto yo creo que lo puedo Puedo con él Pero vamos a salir de momento primero Vamos a marcar aquí con todo Vosotras también Venga, para afuera Todo el mundo va afuera Vale, ahí está A ver Estamos aquí debajo Mirad, por lo menos tenemos aquí comida Ostras Vamos para afuera rápido Vamos a por esto Tenemos mucha comida aquí, ¿eh? Mira, tenemos aquí una pequeña ventaja Y es que estos para atacar Bueno, sí que pueden atacar por aquí Por esta parte Mira, a ver, a ver, a ver Mira, esto vamos a empezar ya aquí a poner material Venga, tenemos que hacer también por aquí Una cámara Para poner alguna obrera Que la vamos a hacer aquí, por ejemplo Por ejemplo, vamos a hacer así Una cámara ahí Cuidado que se nos llena el depósito Vamos a poner esto así Vamos a poner otra Ahí está Mira, ha venido nuestro aliado por aquí A robarnos comida Vale, lo dejamos, no pasa nada Venga, coger aquí esto Y ya nos vamos para adentro Vamos a poner esto así Y el grupo 1 Lo marcamos a por esto, por ejemplo Y nos estamos quedando ya aquí sin comida, ¿eh? Nos vamos a tener que mover bastante ahora Mientras que va saliendo la comida Vamos a ir a por esto Porque yo creo que tenemos ya Suficientes hormigas Como para Enfrentarnos a esto de aquí ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? La leche me ha asustado Vale, bueno Venga, vamos a esperar Que vaya saliendo todo Vamos Mira, me voy a poner otra más Aquí Perfecto Grupo 1 aquí Venga, vamos a romper esto Vamos a ir a por eso Venga, todo el mundo para acá Vamos a poner yo Vale, perfecto Ahí está Comidica buena aquí Nos podemos poner más aquí Vamos a poner esto aquí Vale, que va a subir bastante la comida ahora Voy a ponerme otra Y bueno, ya que estos están subiendo Vamos a mejorar esta Vamos a mejorar este almacén Vamos a poner aquí a tope 90, vale Va subiendo ahí Cuidado Venga, otra más por aquí Y otra más Vale, perfecto Ya podemos salir a la superficie A ver Ha aparecido por aquí más comida No sé si ir a por esto Podríamos ir a por esto Venga Y así vamos haciendo puntos Mirad, vamos casi en empate Yo hay muchas veces Y es que me centro En conseguir mucha comida Y hacerme Un Un buen ejército Y bueno Y lo que hacemos Es no matar enemigos Entonces siempre nos quedamos muy atrás Yo creo que es importante Ir matando Aunque parezca una tontería Estos pichicos Esto nos va dando Bastante Bastantes puntos Y vamos a acabar con esto Lo que pasa Cogemos comidica Cuidado que nos van a reventar Nos van a reventar El último tío Venga, dos para afuera No sé dónde se ha ido el otro bicho Bueno Vale, ya tenemos esto por aquí Necesitamos comidica Ah, mira, está aquí Por él Ven, ven aquí, ven Ahora no huyas Ahí está A ver, es que no tenemos comida cerca Nos vamos a tener que ir allá Si marco aquí Tenemos que pasar por encima Bueno Bueno, vamos a marcar aquí primero ¡Adiós! Volvemos Cuidado que aquí se empieza ya aquí la cosa Es que casualidad, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a por él A ver, vamos a Bueno, está puesto que no ataque Vamos a intentar venir Coger comida y nos vamos Mira, ahí cae más Perfecto Cogemos esto y nos venimos A ver si podemos atraerlo un poco hasta aquí No, no En cuanto subimos Bueno, vamos a esperar que salgan los otros Eh, a ver aquí Bueno, tenemos más pichicos Pero deberíamos de venir a por esta comida que tenemos aquí Venga, vamos a ir a por él Vamos a ver qué pasa Vamos a decir que ataquen No, bueno, espérate Vamos a decir que no ataquen de momento Porque así traspasamos Ahí está Bien, perfecto Que no cojan comida Y vamos a hacer lo mismo con este Venimos a por él Aquí Traspasamos un poquillo Y atacamos Nos rodeamos ahí Bien rodeado Así su ataque no nos da a todos Vale, ahora sí Le vamos a activar esto de la comida Va a caer ahí, perfecto Y bueno, y tenemos aquí 200 de comida Bien, muy bien Vamos a empezar aquí a coger Y a ver, no sé si terminar de rellenarme esta cámara Yo creo que sí que vamos a hacer eso Vamos a terminar esta cámara Y ya empezamos a ponernos otra cosa ¿Esto cuánto vale? Vale 65 Las mandíbulas trampa 90 y esto 170, ¿no? Bueno, a ver Estas Vamos a ponernos esto que nos falta Vamos a coger comida Aquí tenemos un poquillo más, ¿eh? Y bueno Vamos a venir por esto Vamos a venir a por esto Ahora cuando tengamos aquí un buen grupico Porque si no nos va a reventar esa araña Venga, esperamos que lleguen Unas cuantas Venga, vamos a por él ya Sí, vamos a por él Vamos a por él Vamos a decir que no cojan la comida Que maten Vale, bien Ahora sí Cogemos comida Y marcamos aquí Venga, vamos Vamos a ponernos más cositas Vamos a ponernos ya Alguna esclavita de estas Aquí, por ejemplo Es que vale 65, ¿eh? Yo creo que Vamos a ponernos alguna obrera, ¿eh? Vamos a hacer así Mira, vamos a poner por ejemplo 4 Estas 4 se van a quedar dentro Y vamos a salir con estas 7 Para ir recogiendo más comida Vamos a decir que no ataquen Que dejen a la mariquita esa Hay que estar atentos Porque cuando venga la araña Tenemos que volver a activar Mira, ahí está Lo que pasa es que ahora Somos muy pocas Y tendríamos que esperar aquí detrás Vamos a esperar aquí Que vuelvan unas pocas más Mira, vamos a coger más comida aquí Vale, de momento vamos bien Vamos por detrás, como siempre En el marcador Pero bueno Vamos a seguir poniendo por aquí más cosas Esta, por ejemplo Una, venga Y otra más Mira, estas 4 ya han salido O sea, vamos a poner esto así Dejamos 4 dentro Que de momento es suficiente Y estas 7 las sacamos fuera Para ir recogiendo más comida Aquí tendré ya un buen grupo Venga, vamos a por esta araña otra vez A por ella Vamos para allá Vamos a decir que no cojan comida Que se centren en atacar Ahora, ahí está Perfecto Y marcamos aquí arriba Venga, vamos a seguir poniendo Cosicas por aquí Otra esclavista de estas Y bueno, mientras yo creo que Deberíamos de hacernos ya Las otras cámaras que nos faltan Y así las tenemos ya preparadas Vamos a poner una aquí Y bueno, y podría poner otra Aquí así Ahí Eh, cuidado Que nos llenamos Aquí y aquí Venga Esto lo vamos a mejorar también Vamos a coger Esto así Ahí A tope ¿Cómo está aquí la cosa? Ya estamos aquí peleándonos Con este Que nos va a reventar Vale, deja por aquí Otro grupillo Nada Si no somos Aquí unas cuantas Tío, no Vale, ahora sí Ahora sí Vamos a decir que no ataquen Que dejen la mariquita Y a por más comida Venga Mira, aquí ha salido Un pescado Un pescado Por ahí Cuidado con la comida A ver Venga Esclavistas por aquí Vamos a poner tres más De momento vamos bien De momento así vamos de lujo A ver Tenemos ya Una cámara aquí preparada Voy a hacer esta Voy a hacer esta de aquí También Me estoy peleando por ahí O algo La araña Vale, vamos a decir esto Que ataque Vale, acabamos con este Lujo Venga Y seguimos el camino Aquí ya Nos va a quedar poco Yo creo que deberíamos De marcar aquí Directamente A lo mejor pasamos Por aquí Por el lado No, no Tenemos que pasar siempre Por encima de Del sitio este De la araña Bueno, tenemos 340 Vamos A poner aquí Más obreras Así Nos podríamos poner Alguna mandíbula Trampa Esta 90 Venga, vamos a poner alguna Ponemos así Venga, no solo otra vez La araña Seguramente nos va a reventar Estas que tenemos aquí Vale, bien Bien, bien Esto está controlado Mira, ya Estamos cogiendo Cosigas del pescado Vamos perfecto Ahora mismo Bueno, vamos a hacer otra cosa Aquí como este grupo Es más grande que este Lo vamos a intercambiar Entonces vamos a hacer Vamos a hacer así Esto aquí Y esto aquí Y esta mandíbula Trampa A esta parte Venga 253 Vamos a seguir por aquí Poniendo cositas Vamos a poner otra más Por aquí Bueno, podemos poner Alguna más, eh Hay otra Aquí esto ya va a empezar Aquí a muerte ya Mira, tenemos aquí Un ermitaño Bien A ver Ah, mira Vamos por delante 4000 Vamos por delante Perfecto Tío, mira Me está atacando aquí Una hormiga A ver Vamos a decir ahora Que ataquen Y así nos la quitamos De ahí encima Ahí está Ahí está Perfecto Lo vamos a dejar así En posición aquí De ataque Eh, venga Estas sí Porque no me salen ¿Qué están haciendo aquí Las compañeras? No puede ser, eh Vale, creo que están ya Poniendo por ahí Las cositas Tenemos 230 Creo que podríamos ponernos Ya alguna de estas También ¿No? Vamos a poner aquí Un jefe Vamos a ponerlo aquí Ahí tenemos un poquico De cada No sé si es Aconsejable Pero bueno Lo hacemos así Mira, por aquí Tenemos un ermitaño Que nos lo podremos Cargar Vale, bien Lujo Así hacemos la partida Perfecta, tío Cuidado porque el otro El otro equipo También es fuerte, eh ¿Qué tenía? ¿Tenía cortahojas? Cortahojas y hormiga Negras pequeñas Oroquera No sé Mira, estos no salen ¿Estos qué son? Mira, estos son cortahojas Las cortahojas Y esta es la hormiga Negras pequeñas Imagino Míralas Eh, ha venido El equipo amarillo Por aquí Bien, bien Eso es lo que tengo que hacer Es todos juntos Todos juntos siempre Bueno, de momento Esto va de lujo Tenemos aquí Estamos por aquí Recogiendo toda la comida Tenemos 379 Ah, mira Esta se ha quedado dentro Aquí Venga, vamos a ponernos Otra por aquí Mira, vamos a poner Una de estas Y Otra mandíbula trampa Por aquí Y dos más Por ejemplo Así Invencibles Madre mía Cómo mola esta colonia Eh Mola mucho, tío Mira aquí Fuá ¿Estos dónde están yendo? ¿Están yendo a por el enemigo? Podríamos ir con ellos Eh Vamos a ir con ellos Aparte Man Se retiran los enemigos Vamos con ellos Seguro que ahora Cuando empiece a llegar yo Ellos se dan la vuelta Cabrones Ostras Cuidado con las corta hojas Son muy duras La muerte hay Ayudamos No, no No vamos a poder con ellos Nos quedamos aquí Vuelta Media vuelta Ahora está viniendo por aquí El equipo amarillo Vuelven a atacarles Volvemos nosotros con ellos Vamos para allá con ellos ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí parados todos Ostras Cuidado Que viene aquí Ahora el otro A defender Vale, bueno De momento nos quedamos aquí, tío No vamos a correr riesgo Con las corta hojas, tío Venga, comida Mira, tenemos 600 y pico Vamos a poner por aquí Más material Vamos a poner 3 de estas 3 de estas Y una Mandíbula trampa Ahí está Seguimos con nuestro plan A recoger comida De momento Porque aquí Aquí no nos podemos acercar Nos están recortando distancia Tío, los cabrones Aquí siguen habiendo, tío Ostras Se han tenido pescados, tío Pero ¿Cómo echamos aquí A esta gente, chaval? Tenemos que esperar A que el equipo amarillo Quiera atacar Si no Llegamos nosotros solos Fuá Nos revientan ahí, eh Tenemos 500 y pico Venga, vamos a ponernos Otra más por aquí Ponemos 3 Venga Nos han adelantado Vale, nos quedamos ahí Sin eso Venga, tenemos que Vamos a marcar aquí Recogemos esto Estos que se han quedado por aquí Recogemos comidica por aquí Venga Bien, 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 bien Comidica Ostras, se lo llenan rápido Los depósitos ahora, eh Esto lo tenemos todo listo Tenemos que ya Intentar hacer algo aquí, eh Venga, vamos a ir a por este Por ejemplo Vamos a ir matando Todos los enemigos Que tengamos cerca De nuestro armiguero Y vamos a intentar Ir subiendo un poco Podríamos incluso Atacar aquí Podríamos atacar aquí Cuidado, tío Que nos han adelantado A los cabronazos A ver Venga, el ermitaño este Que caiga rápido Aquí tenemos comidica Por aquí Ostras, tenemos mucha aquí, eh Vamos a marcar aquí Tenemos aquí bastante Cuidado A ver, este grupo No, está por aquí Está observando simplemente Están aquí viendo Cómo está el terreno A ver, son de nivel 3 Hay algunos que tienen Sí, las tienen Algunas a nivel 3 Ha vuelto a salir comida Por aquí Venga, para allá 580 otra vez de comida Eh No sé si Si subir alguna al 3, tío A ver Venga, vamos a poner alguna Más aquí, así Yo creo que nos tenemos Que poner alguna Mandíbula a trampa, eh Que son más baratas Y son muy buenas también Vale, esto lo tenemos listo Eh No sé, tío Vamos a marcar Por ejemplo, aquí Vamos a marcar aquí así Y aquí tenemos que empezar Aquí a hacer algo ya, eh Podríamos venir aquí también Vamos a marcar aquí A ver si viene nuestro compañero Y nos ayuda un poco Ahora que ellos Han retrocedido un poco A ver si podemos hacer ahí algo Lo cruzamos ahí Con los compañeros Venga, vamos a acabar Mira, vienen Dos arañas Vale, bien Perfecto A ver, ¿cómo va esto? Nos están sacando ventaja, tío Bueno Vamos a seguir un poco más Eh, cuidado Cuidado que se acercan, eh Ostras, es que tienen muchísimas, tío Tienen muchas hormigas Vale, bien Un grupo amarillo Grupo amarillo está viniendo por aquí, eh Vienen a atacar Vamos con ellas Los depósitos están llenos, vale No pasa nada Ahí está Y vamos a poner Esto así El grupo amarillo El grupo amarillo está loco, tío No, 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 tío Nos revientan así He pescado aquí No, no, no Retrocede el grupo amarillo Vamos a decir que no ataquen, tío Que cojan la comida Yo creo que me voy a poner estas dos que faltan Y empezamos con la mandíbula trampa El grupo amarillo sigue viniendo Y creo que muriendo, ¿no? A ver, vamos a marcar ahí A ver si alguna de las que están por aquí abajo Se va escapando Y va ayudando un poco Pero Le va, tío Así no No podemos, eh Le van, se retira el grupo amarillo Así perdemos mucho Mucha puntuación, eh Venga, vamos a seguir Aquí mejorando cositas Mandíbula trampa Las ponemos por aquí A piñón Dios Yo no sé este grupo amarillo, tío Cómo vienen aquí con dos o tres hormigas Si los están reventando A ver Venga, vamos a seguir Poniéndonos más cositas por aquí Nos faltan aquí estas tres Uno, dos, tres Y vamos a intentar poner Alguna de estas a nivel tres, eh Vamos a ver si podemos El grupo amarillo parece que va otra vez a la carga, eh Vienen otra vez Pero es que ahí hay muchas, tío No podemos contra eso Vamos contra eso, cabrones ¿Qué hace el otro? Ah, vale, vienen por aquí Venga, vamos todos Ahora creo que vamos bastante bien, eh Madre mía Vamos a venir aquí Vamos a hacer así Vamos a venir a ese hormiguero Vamos a intentar ir allí A ver si el equipo este Viene a defender A su compañero Y dejan esta parte de aquí libre Mira, una colonia está atacando Otra colonia A ver, hemos entrado algunos ya, ¿no? Vamos a ver qué pasa Hostia, si están medio gilipollas, ¿no? Ostras, vamos bien, eh Vamos a acabar con ellos Creo que podemos acabar con ellos, eh Incluso podríamos Decir que no ataquen Y entrar directamente aquí a la reina Pero no, no podemos Podemos, perfecto Y podemos con ellos Bien, 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 bien Vale, perfecto Hemos adelantado Hemos adelantado Esto va a soltar ahora comida, ¿verdad? Ah, sí Bien De lujo, tío De lujo A ver, podemos Separar esto un poco Para coger esta comida Ya que estamos aquí tan lejos Pero siguen apareciendo Mira el grupo amarillo Vamos a venir aquí con nosotras Vamos a marcar nosotros por aquí arriba De lujo, chaval Mira, le sacamos casi mil puntos ya, eh Pero vamos a ver No se supone que cuando muere su reina No vuelven a spawnear más, eh No puede ser A ver, vamos a activarle lo de la comida Que algunas vayan cogiendo comida Y se vayan yendo, tío Vamos a coger aquí de comida, chaval Vale, esto lo hemos cogido todo Aquí tenemos más comida Perfecto Mira, todo esto son 15 de comida, eh Vamos a marcar aquí así Buah, que hay muchísimo Vale, pues acabamos con este también Más puntos Bueno Ahí está Para la calidad, eh Estoy flipando en colores Dios Vaya fila Vaya fila tenemos aquí esta Está viniendo el grupo amarillo Por este ¿Eh? ¿Dónde estaban estos aquí? Vamos a marcar con ellos Vamos con ellos ¿Ves? Este grupo Sí que es un buen grupo He ido a atacar Se ha venido conmigo Está por aquí intentando defender Hay veces que se le va la pinza Y va con 7 hormigas A por 200.000 Pero coño, tío Esto sí No me dejen a mí todo el trabajo Buah, es que tenemos aquí de comida Tengo marcado ahí arriba Pero como tengo activado Lo de que cojan comida No Ostras Claro Sí, míralo A ver Ahí Bueno, no Vamos a por ellos Con ellos Todos Tengo que decirles que no Que dejen la comida ya Esto está listo Bueno Deberíamos de Intentar derrotarlo, ¿no? Dentro de su hormiguero Vamos a decir A ver si no está tiempo Que dejen de coger comida ya Vamos a decir que dejen de coger comida Y vamos a subir a por ellos Vamos a ir a por ellos A ver si podemos atacar A su reina Vale Ahí así sí que avanzamos Pero es que hay tantísima comida Que van cogiendo Se van dando la vuelta Y es que no No llegan No llegan al final Arriba donde les digo Mira, ahí estamos Venga Ahí Y vamos a marcar ya adentro Vamos a marcar aquí primero Grupo amarillo conmigo Venga Venga para arriba Eso es Llegamos nosotros primero Pero no pasa nada Ah, me ca... Pega para adelante Bien, 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 bien Cuidado, cuidado que vienen, eh Pelea Batalla campal aquí Ahora podemos liar, eh Si nos ganan Pero que va, que va, que va Se van Pa' adentro Todo el mundo pa' adentro Vamos Ahí, pa' adentro ¿Dónde estamos? Uf, no me aparecen, eh Grupo amarillo Quiero que entréis, pero ya Vale, hemos ganado Bueno Termina el nivel Vamos a volar esta partida, tío Me ha gustado Menudo principal Bueno, pues nada Ya hemos visto La colonia de contraparte Que yo creo que nadie ha jugado con ella aún, eh Creo recordar Bueno, otra cosa El otro día os enseñé que estaba Este nuevo nivel Que es el de proteger los regalos Y acaban de poner también Este de aquí El de tronco podrido Que tenemos que Que derrotar a la araña esa al final Así que bueno Para que sepáis que están los dos niveles aquí disponibles Yo quiero pasarme Este año otra vez Este sí o sí Es muy difícil Pero bueno Pero la verdad que el nivel está chulo Y tiene su estrategia también Aparte tengo un truquillo Que no sé si visteis En el Último vídeo que subí de esto Que bueno Hacemos como entretener A un ermitaño Y nosotros mientras vamos Cogiendo comida Y bueno Y generando ahí Un super ejército Ya lo veréis en el próximo vídeo Cuando lo suba Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido un rato Suscribirse Si no estáis suscritos Darle a me gusta Si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!